Cantaba la vida, cantaba el amor Y a la juventud Me vi de la alegre, rodeada de risas Pero llegaste tú Hoy como quisiera, yo seré el de antes En mí ya no hay luz Pensando en el que te quiero Pensando en el que te adoro Y no me amas tú No puede ser Tú me has cambiado Por tu forma de ser Ya no queda nada de lo que antes fue Porque mujer Has destrozado Por tu forma de ser Tu alma enamorada Esperanza en mi ser Vamos uno chiquitita Grupo S21 Cantaba la vida, cantaba el amor Y a la juventud Me vi de la alegre, rodeada de risas Pero llegaste tú Hoy como quisiera, yo seré el de antes En mí ya no hay luz Pensando en el que te quiero Pensando en el que te adoro Y no me amas tú No puede ser Tú me has cambiado Por tu forma de ser Ya no queda nada De lo que antes fue Porque mujer Has destrozado Por tu forma de ser Tu alma enamorada Esperanza en mi ser Por tu forma de ser Esperanza en mi ser